Voy a llenar las 16 barras con toda la cinta que tengo en mi cuerpo, ¿sí? Me he tatuado los brazos con dibujos de mil cazos, me he tatuado las pilas para dar fuerza a mis pasos Me he tatuado por mami, me he tatuado por mí, me he tatuado las cosas que aún tenía que conseguirme He tatuado todo que te puedas imaginar, me he tatuado historias que no te podré explicar Me he tatuado letras, me he tatuado sin más, me he tatuado mis metas y el día del funeral Me he tatuado mi infancia con el rostro de Keith Wolfe, también alguna frase que no entenderías tú Los labios de mi vida, la marca de alguna herida y mi respuesta negativa a las drogas y bebida Mi cuerpo es un resumen de lo que tengo en mi mente, el toque de color que me hace ser el diferente La tinta de ir el bumi es eso que me convierte en un cuadro sin igual para el resto de la gente Y así soy yo, rayugiao por todos lados Tinta por aquí, tinta por allá, 16 pasas, en décas, en décas, en décas, casi con el pito Me he tatuado mis metas, me he tatuado mis metas y el día del funeral Me he tatuado todo que te puedas imaginar, me he tatuado todo que te puedas imaginar Resumen de lo que tengo en mi mente, me he tatuado mis metas, me he tatuado mis metas El resto de la gente